Doctor Caro, ¿cómo estás? Bienvenido a PBO, ¿qué tal? Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu primera lectura después que hoy, para muchos, algo no esperado en realidad, porque pensaban que se iba a quedar en Estados Unidos, pero por fin ya está, ya está en el Perú, Toledo, y tendrá que enfrentar un proceso, no sabemos si largo o no. ¿Cuál es tu primera lectura? Bien, acá lo que tenemos es que se ha podido derrotar el Estado después de seis años de huir de la acción de la justicia en el Perú, y desde luego que recurriendo a una serie de dilaciones, si no leguleyadas, en los Estados Unidos, con la finalidad de retrasar la ejecución de la entrega, que ya había sido ordenada desde hace bastantes meses atrás. Ya había perdido todo, pero pese a lo cual, con dilaciones, leguleyadas, ha buscado este retraso. Retraso que en verdad no le favorece para nada, porque ahora tiene que enfrentar definitivamente la acción de la justicia en Perú. Él tiene una acusación por más de 20 años de asumir de libertad por el caso Odebrecht. Y, consecuentemente, le va a tocar ir a juicio oral, participar de las diligencias, y, mientras tanto, va a estar bajo prisión preventiva. Veo como algo muy remoto y muy improbable que se le varíe por un arresto domiciliario, dado que él no ha colaborado con la justicia de Dinastía, sino al contrario, ha sido un propio. Claro, él aspira a tener una condición carcelaria como la que tiene Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero acaba de decir, efectivamente, no ha colaborado, tiene muchos asuntos en contra, más bien, que a favor. Aunque a favor podría contárselo su edad, en fin, algunas otras cosas más, pero no cuenta. Ahora, respecto al pedido del fiscal, ¿no?, de 22 años de cárcel, ¿esta puede ser una consideración de acuerdo a la dimensión de los delitos que él ha cometido? Sí, recordemos que en ese caso, en el caso Odebrecht, a Toledo se le imputa delitos de corrupción, con colusión, por haber recibido o aceptado recibir estos 35 millones de dólares, de manera que la pena está expresada bajo estos argumentos, colusión, corrupción. Recordemos que la colusión tiene pena de hasta 15 años, el delito de corrupción tiene pena que está abordeando los 8 años. Y está lavado de activos también. Sí, sin duda, es algo que además se conecta con el caso Escoteva, donde conjuntamente con otras personas trató de reguardar el dinero para que este no sea descubierto, y uno del tema de la hipoteca, el tema de la asistida, etc. Entonces, estamos hablando de casos que desde el punto de vista fiscal están más que probados, se conoce la ruta del dinero, Maiman antes de morir se convirtió en colaborador eficaz, hizo declaraciones incluso de forma adelantada ante el Poder Judicial, ante la eventualidad precisamente de que pudiera morir, cosa que ha ocurrido. Entonces, la fiscalía tiene todo este acero probatorio que le va a permitir llevar a Toledo a juicio y muy probablemente a una condena que va a superar a la becaña. Bueno, de todas maneras, ¿no? Superará los 20 años. Hay quienes hablan de 30 años, inclusive de carcelería. Ahora, hay algunos aspectos que es necesario comentar también. Bien, él ha pedido que se le devuelva el millón de dólares de fianza que ha pagado en Estados Unidos. Esto es posible, ¿verdad? Pero, ¿no? ¿Cómo se hace esa devolución? A ver, ¿qué dice la expertise, la ejecutoria de Carlos Caro? Sí, sí, bueno, esta fianza ha sido acreditada ante los Estados Unidos. Entonces, se le tiene que devolver porque ya cesó su detención. Él ha cumplido, digamos, con la entrega correspondiente. No va a perder la fianza. Pero, desde luego, ahí viene la acción de la justicia peruana que puede solicitar el congelamiento de esos fondos. A eso me refería. A eso me refería porque mucha gente, digamos, que no conoce las normas penales podría decir, oye, ¿le van a devolver un millón de dólares? No, y ese tipo, bueno, lo va a recibir seguramente Elian Karp, su esposa allá, que no sé qué, y vuelve a los bolsillos de Toledo. No, por ejemplo, las propiedades de Toledo ya fueron confiscadas, ¿no es cierto? Y todos conocemos eso. No le queda absolutamente nada aquí en el Perú. ¿Qué pasaría con ese millón de dólares? ¿A quién le pertenece? ¿Le sigue perteneciendo a Toledo? ¿O qué destino se le da? A ver, de momento le pertenece a él, pero justamente ahí la habilidad y la rapidez de la Procuraduría Pública Anticorrupción, de la mano con la Asociación Internacional, pasaría por una petición de congelamiento de fondos. Se le devuelve a Toledo y ese dinero ingresa en una cuenta que está congelada a la espera de que se determine finalmente el destino de esos recursos. El destino que será dado una vez que Toledo sea sentenciado. Solo de forma anticipada podría haber no solo un congelamiento, sino eventualmente una incautación del dinero traslado a Perú. A resulta del juicio le seguramente será condenado. Pero en definitiva, creo que el reto inmediato de las autoridades peruanas que está de crecer un millón de dólares no llega a sus manos. O sea, las autoridades peruanas tienen participación directa con el destino de este dinero y obviamente en una coordinación con sus padres en Estados Unidos. Exactamente. Ya hay una regulación y una práctica con diferentes organizaciones, me refiero a estatales, con la finalidad de congelar fondos que puedan tener origen delictivo a fin de que no sean devueltos a sus posibles, digamos, autores del delito. Entonces, bajo esa lógica es que se puede pedir este tipo de medidas cautelares como el congelamiento y posterior incautación de esto en favor del Estado peruano. Correcto, Carlos. Hablando de dinero, hablando de cifras, y con la reparación civil, ¿qué? Porque Toledo está ya procesado en este momento, está acusado y luego vendrá el juicio oral y todo lo demás. Pero eso es la parte estrictamente judicial. Pero, ¿qué hay con la reparación civil? ¿Cuánto le tocaría pagar? La gente, bueno, ha aventurado cifras, ¿no? Mil millones de dólares. Además, ese pago se hace de manera solidaria entre todos los responsables, como sabemos bien, ¿no? Sí, sí, bueno, como hemos podido ver, la Procuraduría Anticorrupción del caso Lava Jato ha solicitado una reparación superior a los mil millones de soles, digamos, que deberían de pagar todos los condenados que fueran en la sentencia. Bueno, evidentemente, casi ninguno, ninguno de ellos tiene esa capacidad de pago. Con lo cual, este tipo de fallos, si es que se dieran, si hubiera materialmente la condena, va a quedar esto como una deuda y estas personas entrarían prácticamente en macarrota, ¿no? Porque no van a poder pagar esta reparación. Carlos, ¿por qué pagar la reparación civil es casi una quimera en el pueblo? Hagamos un poco de historia. A ver, ¿quiénes han pagado reparación civil, no? Entre los grandes condenados o sentenciados, ¿no?, por delitos de corrupción. Tenemos recuerdos, tenemos en memoria, podemos mencionar en este instante, ¿no?, Perico de los Palotes fue sentenciado a 15 años de prisión y ha pagado reparación civil tanto. ¿Hay historia? Lo único que ha pasado es que en los grandes casos, más que de corrupción, sino de una organizada de narcotráfico, estas personas terminan con los bienes incautados. O sea, es decir, pierden todos los bienes en favor del Estado. Casas, bienes muebles, bienes inmuebles, acciones, depósitos. Los pierden en favor del Estado, pero ahí ya no rige la figura de la reparación, sino la figura del compromiso, porque se supone que son activos que emanan o provienen del delito. El problema acá, en Perú, es que se ha observado las sumas que se solicitan por caso de corrupción. Sabemos que la corrupción es un delito gravísimo, pero imponer o pretender sumas que son impagables, que van, digamos, que no van de la mano, son la capacidad adquisitiva, incluso de un delincuente, es algo que convierte, digamos, estas cifras en cifras inexecutables. Tenemos al final buenas sentencias, bonitas sentencias en el resultado, o sea, esto es condenado y debe pagar, no sé, 50, 6 millones de soles, pero casi nadie puede pagar esa suma y menos un condenado que tiene todos sus bienes congelados. Qué lindo tema para analizar, qué lindo tema, porque qué bonito, sentenciado y le pone una suma astronómica para pagar. Quién determina y con qué criterios, porque parece demasiado subjetivo el decir, bueno, tú pagas tantos miles de reparación civil y al final desacredita el sistema mismo judicial porque no se cumple y eso da una referencia, una impresión negativa a la población. Sin duda que sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, de que en el sistema judicial peruano, cuando alguien mata a otro, una reparación civil está borreando entre los 10.000 y 50.000 soles. Una reparación altísima, ya estamos hablando de 100.000, 150.000 o 100.000 soles que impone el Poder Judicial. Si hay 10 muertos, estamos hablando de 500.000 soles. Entonces no se entiende por qué en casos de corrupción las cifras están absolutamente infladas cuando se supone que el bien jurídico o el interés más importante sobre la Constitución es la vida. Correcto. Es algo para reflexionar, evidentemente, ¿no? Sí, de hecho. Es lo que puede dar a nivel de las autoridades. Bueno, ¿cómo un caso nos puede hacer retroceder a temas tan nimios incluso, pero tan importantes como revisar? Hay que revisar definitivamente porque es importante recuperar la fe y la confianza de la población en el sistema judicial. Estas cosas hacen que no se crea, pues, no se cree porque esas cantidades inalcanzables, ¿para qué? Para que no se cumpla, en realidad. Ese es el propósito, o sea, para que no se pague por inalcanzable. No puede ser. Esto merecería un análisis. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, Carlos, para hablar de doña Eliane Karp. Ella, en este momento, se encuentra en Estados Unidos. Tengo entendido que no puede salir de ese territorio porque tiene orden de captura con Interpol, ¿no? Por el tema Ecoteva. ¿Es correcto? Sí, bueno, ya tiene una serie de restricciones que emanan de su participación en el caso de Lavado, que es el caso anexo, digamos, al que está siendo juzgado Toledo en este momento. Que tendrá que ser un proceso distinto, ¿no? Adicional. Es un proceso diferente. El caso Toledo-Oderes termina con la entrega del dinero a Maiman. A partir de ese momento, como Maiman lo hace llegar a Toledo, a Eliane Karp, a la mamá de Eliane Karp, son actos propios de lavado de activos que se investigan bajo el ropaje del caso Ecoteva. Y es ahí donde, evidentemente, Eliane Karp, según la fiscalía, tiene un grado de participación y tiene que responder ante la justicia peruana con las limitaciones que implica que ella tenga un pasaporte belga. Ella es ciudadana europea y, en consecuencia, puede jugar con las jurisdicciones para poder evitar la acción de la justicia. Bueno, entonces, va a ser complicado que Eliane Karp abandone Estados Unidos. Se quedará ahí hasta enfrentar un nuevo proceso de extradición. Exactamente. El proceso de extradición que entiendo las autoridades peruanas ya han instado por lo que se ha podido decir. Creo que está iniciado ese proceso, ¿verdad? Según lo que se ha podido ver, después de pública, de la prensa, sí, efectivamente. Claro. Ahora, respecto a la condición carcelaria de Toledo, él tiene que ir, de todas maneras, a Barbadillo. No hay otro lugar donde se pueda garantizar su seguridad, antes que nada, porque cuando hablo de seguridad, ¿cuántas personas estarán pensando en verlo muerto? Porque de aquí en más vamos a ver nombres por todo sitio, porque solo no puede ser responsable de tantos delitos. Tienen que haber otros actores. Sí, por supuesto. Ahí tengamos en consideración que la responsabilidad del tratamiento penitenciario, cuando hay una condena, o de la custodia de los presos, la asociación preventiva como salida del INPE. El INPE tiene que hacer el examen. De momento, lo sé, presidente Errán, efectivamente, a Barbadillo. Pero no es una obligación. Si no hay espacio ahí, si no hay, digamos, esta forma de recibir a Toledo ahí, bajo las condiciones mínimas, ya que esté trasladado a otro penal para reo primario, como puede ser el penal de Piedra Horta. Bueno, eso sería peligrosísimo. Pero además demostraría que no hay trabajos preventivos, ¿no es cierto?, en el sistema penitenciario. Porque se sabía, ¿no es verdad?, se sabía que Toledo tarde o temprano llegaría, o un presidente distinto. Ojo que no es solo Toledo el que está, digamos, en esta situación. Podría ser otro expresidente que está muy cerca de enfrentar un proceso, como puede ser Orianta Humala, ¿no es cierto?, o el propio Vizcarra, ¿no?, con el tema de vacuna gay. O sea que nadie se va a librar de esto. Si la justicia funciona en el país, tiene que ser para todos. ¿No es así? Exactamente. Con la regla debe ser similar, y creo que es a los decines de la sociedad, es que sería muy teniente para un caso como este. Bueno, para ir terminando con esta entrevista, agradeciendo sobremanera tu presencia, Carlos Caro Coria, penalista reconocido, ¿qué opina respecto a este conato de lío que ha protagonizado el señor Weisman con Carlos Almerí, el ex ministro de Trabajo en el gobierno de Kuczynski, de todo, claro, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Toledo. Sí, en verdad es algo anecdótico, porque eso no tiene ninguna fuerza, ningún poder, como para conseguir una protesta social, para mí es un tema que interesa, ¿no?, que es el partido, donde todos están concentrados en el tratamiento de la Raza y de Toledo, por parte de las autoridades que del INTE, que produzcan este tipo de reviertas, ¿no? Parece que hay algunas personas que están preocupadas, ¿no?, por lo que Toledo pueda hablar, delatar o decir, con la finalidad de ver si se gana algunos años menos de cárcel como consecuencia del proceso que previo. Bueno, efectivamente, porque me parece que es un indicio de algo que se viene con fuerza, y va a haber muchos coronatos de lío y enfrentamiento entre responsables. Esto para mí es más o menos una señal. Carlos Caro, gracias por estar con nosotros esta mañana en PBO. ¡Gracias!